Hola amiguitos, aquí AutoKids en un nuevo video con el canal y ahora vamos a continuar con este interesantísimo juego de dinosaurios. Recuerden que el link de este juego estará en la descripción del video por si desean descargarlo y jugarlo. Recuerden que es un juego muy interesante, si les gusta este video den un buen like y suscríbanse al canal para seguir apoyando a mi contenido. Así que amiguitos, comencemos con el gameplay. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.